...que tienen, pero que nos digan si es que han optado por venir a pie y desde adónde. Bueno, señora, buenas noches, estamos en vivo. ¿Tuvo que optar de volver a pie, digamos? Sí, pero no estoy apurada y cansada, vengo del centro. Eso le iba a preguntar, ¿de dónde viene? Del centro. ¿Esto de los colectivos la va a perjudicar? Sí, hay que caminar. Mañana tendrá que hacer de nuevo el trayecto. Otra vez. ¿Y dónde es usted? De acá, del sargento, voy a cruzar por arriba porque hay mucho tránsito. Bueno, entonces, ¿ha visto así que está escogestionada, tan concurrida esta parte? Sí, 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 bastante auto, así que voy a cruzar por arriba por más seguridad. Bien, muchas gracias. Bueno, la señora que viene de retornar, fíjate después, Diego, vamos a estar con esta imagen nada más para decirte cómo vienen las personas a pie tratando de optar por alguno de los dos costados de esta Ruta Nacional Número 9. para sortear esta falta de colectivos que hay en estos momentos en la ciudad de San Salvador de Jujuy. ¿Ha optado por la bicicleta para poder, bueno, sortear esta falta de colectivos? Sí. ¿De dónde es usted? ¿De qué barrio? De Alto Comedero. ¿De qué zona? De La Loma. Bueno, ¿y a dónde fue? Porque, bueno, tuvo que... Yo fui al centro y volví. Bueno, ¿mucha gente vio que está caminando para volver a sus casas? Sí. Bueno, los que tienen autos se van en autos o en motocicletas y algunos no en bicicletas. Mañana hay paro de nuevo. ¿Va a venir de nuevo bicicleta? ¿Tienen que volver al centro? No, mañana no voy a ir. Ya voy. Aprovecho a hacer todo. Muchas gracias. Bueno. Bueno, esto es lo que está pasando, Diego, entonces, en la zona de Sargento Cabral, en Alto Comedero, donde hay mucha cantidad de vehículos y muchas personas que también están retornando a pie a sus hogares. Bueno, excelente trabajo, Jorge Reales. Y reiteramos, entonces, mañana será otra historia, pero seguramente similar, porque continúa el paro. Mañana no hay transporte, al igual que hoy día jueves. Y hay que esperar a ver qué pasa el fin de semana, porque la UTA dijo que, de no resolverse el conflicto del pago de Averes y de la Hinaldo, podría continuar incluso el fin de semana y la semana que viene.